Bienvenidos al noticiero del pueblo, suscribe al canal, por este medio, te estaremos mostrando, todas las noticias de Latinoamérica, y el mundo. Gracias por ver el video, nos vemos en la ruta 30. Kilómetro 26 nuevamente por un accidente fatal, una ruta que viene teniendo varios accidentes, por lo menos en las últimas semanas, y varios de ellos con, lamentablemente, víctimas fatales. En este caso, quienes protagonizaron el accidente, la camioneta Amarok que ven aquí, que pertenece a la empresa que está trabajando en la construcción de esta autopista que va a unir Bahía Blanca con Torkins. Y este camión que ven aquí, que venía de Misiones, el camión venía hacia Bahía Blanca en aquel sentido, detrás de otro camión. Cuando el camión que venía por delante realizó esta maniobra que ven ustedes, frenar y hacer la S, que es el desvío, el camionero que era la primera vez que venía detrás, que era la primera vez que venía al sector, cuando vio que frenaba, hizo una maniobra para esquivar al camionero que venía adelante, hizo una maniobra hacia su derecha y terminó siguiendo derecho precisamente hacia este sector donde estaba la camioneta Amarok de esta empresa con el conductor arriba de la camioneta y su compañero cambiando las baterías de las balizas, justamente, que señalan este corte. Lamentablemente, el joven de 24 años que estaba haciendo el cambio de estas balizas, fue atropellado de lleno por este camión Scania y arrastrado varios metros y terminó falleciendo en el acto aquí en el lugar. La policía, la gente de tránsito, de seguridad vial y defensa civil y bomberos trabajaron, se realizó el control de alcoholemia en un primer momento al camionero, dio negativo, pero igualmente se lo va a trasladar ahora hacia Bahía Blanca, hacia la comisaría séptima, quien tiene jurisdicción aquí. Y se le va a hacer un control sanguíneo y otros controles médicos para terminar de corroborar que esté bien precisamente ese control de alcoholemia negativo y también un control, por supuesto, de sangre para corroborar si tenía algún tipo de estupefacientes en su cuerpo o no. Pero bueno, lo lamentable y lo concreto es que este joven de 24 años terminó falleciendo casi en el acto. Luego de ser atorpellado, insistimos, por este camión Scania 320 que venía desde Misiones y que era la primera vez que circulaba por aquí, por el sector, llegando hacia Bahía Blanca. Por eso desconocía la situación de la ruta, que más allá de la señalización, no vio este desvío. Y cuando se topó con su colega, con el camionero que venía adelante, que frenó precisamente para agarrarle el desvío, no le dio para frenar y por eso terminó pegando ese volantazo hacia su derecha e impactando a la camioneta y al joven de tan solo 24 años que estaba cambiando las balizas. En este sector, insistimos, de la ruta 33, aproximadamente el kilómetro 26 es aquí. Como verán, el cartel aquí de desvío que marcaba justamente el proceso de construcción de esta ruta y que quienes vienen hacia Bahía Blanca tienen que agarrar esta pequeña S, como verán, para seguir camino hacia la ciudad de Bahía Blanca. La ruta no está cortada, eso es lo importante. Sí, por supuesto, piden circular con precaución, pero al darse el accidente sobre el desvío, ya dentro del desvío, la ruta no fue cortada en ningún momento, porque como verán, la ruta sigue aquí y aquí fue el impacto. La camioneta estaba parada en este preciso lugar, por aquí pasó el camión, atropelló al banderillero y verán las frenadas allí y dónde es que terminó este camión Scania. Insistimos, la ruta no está cortada, ya que el accidente se dio sobre el propio desvío que estaba así señalizado. Esperemos qué es lo que decide luego el fiscal de la causa en cuanto a la situación del camionero. Camionero que, insistimos, venía de Misiones, que tiene 34 años y que era su primer viaje hacia este sector del país, de la provincia de Buenos Aires. Por eso desconocía la situación de la ruta y de la construcción. Ruta 33, tirómetro 26. Insistimos, ruta 33, tirómetro 26 es donde estamos nosotros parados ahora y donde fue este accidente lamentablemente fatal para un trabajador muy joven, 24 años tenía, quien terminó falleciendo aquí en este accidente. Esa es la maniobra que tienen que hacer quienes vienen hacia Bahía Blanca, como verán, hacer esta S, agarrar este desvío y continuar. Bueno, el camionero que venía desde Misiones hacia Bahía Blanca desconocía esta situación y por eso es que se vio sorprendido cuando su colega adelante frenó para agarrar el desvío y él no llegó a frenar y para no chocar de atrás al otro camión, intentó hacer esta maniobra, lo que nunca se percató es que estaba esta camioneta estacionada allí y que había un joven trabajador de tan solo 24 años haciendo el cambio de baterías de las balizas para indicar el desvío. Esto fue 8 de la mañana, se estaba haciendo el cambio de baterías de baliza, obviamente, para que a la noche se pueda ver mejor. Ya había amanecido, por lo menos aquí en el sector. Pero bueno, lamentablemente el desconocimiento de la ruta y probablemente alguna imprudencia por parte del camionero hizo que esto terminara en este fatal accidente. 34 años el camionero, 24 años la víctima, insistimos, falleció en el acto tras ser impactado y arrastrado por este camión Scania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!